Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 22 de abril. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Y a estas horas pues seguimos teniendo las bolsas europeas bastante bien, con subidas claras, el DAX sube 0,72%, el Eurostox 50 al 0,66%, el Stox 600 al 0,58% e incluso el IBEX 35 tiene ganancias de bastante envergadura con una subida del 1,44%. Europa sigue teniendo como apoyo fundamental, al margen de que no puede dejar de contagiarse de los problemas de Wall Street, pero sigue teniendo como apoyo fundamental la fuerte perspectiva de bajadas de tipos de interés. Hoy, por ejemplo, hemos tenido a Centeno del Banco Central Europeo diciendo que es totalmente posible que de aquí a finales de año el Banco Central de la zona euro baje más de 100 puntos básicos los tipos de interés. Como contraposición, los derivados monetarios en Estados Unidos tan solo descuentan 38 puntos básicos de aquí a finales de año, fíjense, más de 100 puntos básicos en la zona euro, 38 puntos básicos en Estados Unidos. La diferencia es abismal, esto le da a Europa un poco más de fuerza, le da menos presión a los bonos y a Estados Unidos pues le da menos fuerza a sus bonos, más presión para la alta tecnología, que es bastante dependiente de este tipo de cosas. Así que no nos debe extrañar, pues que hoy tengamos más subidas en Europa que en Estados Unidos. Si nos vamos a las divisas, pues tenemos fuerte bajada de la libra respecto al dólar, 0,36%, y el euro baja, pero más moderadamente. Desde luego que con estas perspectivas de tipos de interés que acabamos de comentar, no parece que el euro tenga muchas posibilidades de fuertes subidas, que digamos. El bitcoin haciendo la digestión del halving y todas estas cosas con una subida del 2,05% hasta 66.288. Los bonos europeos mejor que los americanos, lo acabamos de explicar, el boom sube 0,12%, mientras que el bono americano a 10 años pues baja 0,14%. Y en Wall Street, pues tenemos subidas bastante más moderadas, con el S&P 500 subiendo 0,36%, el Nasdaq subiendo tan solo 0,23%, esos siete magníficos no terminan de dar nada de tranquilidad, y el Russell de pequeñas compañías sube 0,54%. El RSP de valores de igual ponderación del S&P 500, o sea, este es un ETF que tiene todos los valores de este índice pues con la misma ponderación, está subiendo 0,41% y hay que recordar que el pasado viernes, mientras que el S&P 500 normal bajaba con fuerza, el S&P 500 de igual ponderación subía y rebotaba en la media de 100. Bien, realmente el viernes nos fuimos de fin de semana con la impresión de que Wall Street estaba muy débil, pero nada más lejos de la realidad. Hoy Ryan Detrick ha dado unos datos que son realmente interesantísimos. Atención, 1.900 valores del NISE, del New York Stock Exchange, terminaron el viernes en verde. 1.900 valores. No se veía tantos valores terminar en positivo en el NISE desde el 27 de marzo pasado. Igualmente, en el S&P 500, 300 de los 500 valores terminaron en positivo y sin embargo el índice terminó con menos 0,9%. Desde 1998, sólo una vez antes, en el año 2010, se había visto algo parecido. Es decir, nada menos que 300 valores del índice y sin embargo que el índice perdiera el 0,9%. Como vemos, es posible que las ramas no nos dejen ver el bosque. Realmente el mercado no está tan débil. Desde el viernes se está recuperando. El problema está en la alta tecnología que está frenando al Nasdaq, que está frenando al S&P 500 también. Por cierto, que el S&P 500 también se frena porque, aunque el futuro esté algo por encima, a lo largo de la sesión, cuando el futuro estaba en el máximo del día, que ha sido 5.036,50, pues el spot, el contado, estaba llegando a 5.000. Ha llegado a tocar 4.997. En el momento en que el spot ha llegado a rozar los 5.000, que evidentemente ahora está actuando como resistencia, el nivel, si recuerdan esta mañana en los gráficos cuantitativos, es un nivel poderosísimo, pues se ha frenado en seco la subida y estamos teniendo una cierta corrección. Y hablando de los 7 magníficos, pues seguimos teniendo muy serios problemas con Tesla, quien la ha visto y quien le ve. Llegó un momento que valía más, su capitalización bursátil equivalía a algo bastante más que todos los fabricantes de coches del mundo. Y ahora ya, sin embargo, Toyota le está pasando, como por otra parte, pues no es demasiado descabellado, ¿no? En fin, menos 3,99% debido a que ha tenido que bajar precios de sus modelos a nivel global. Esto ha sentado muy mal, el mercado le castiga con un 4% y hace extensivo el castigo al sector de automoción europeo, por ejemplo. Y ahí vemos que ahora mismo este sector de automoción es el peor de Europa, con una caída del 0,73% debido a este contagio de Tesla. El Nasdaq se está dando la vuelta, ha llegado a subir bastante en preapertura porque Meta estaba subiendo con fuerza, ha llegado a ganar casi el 1,5% y como vemos se ha dado la vuelta y ahora baja 0,90%. El problema sigue siendo un problema de los 7 magníficos. Tesla se desploma, Meta que estaba subiendo y que publica resultados, para ser exactos, creo que el miércoles, sí. Meta publica el miércoles y Google y Microsoft el jueves. Bueno, pues ante esos resultados, pues Meta está cayendo y se ha metido por debajo de la media de 50. Y menos mal que Nvidia se está recuperando en parte del grave desplome del 10% que tuvo el viernes y con esa subida de 1,78% pues está calmando un poco los ánimos. Como vemos, se ha llegado a parar exactamente en el límite de la nube Ichimoku, pero ya con la media de 50 perdida y el Kijun perdido que ahora le van a actuar como resistencia. El soporte, pues en 692 a la altura de la media de 100. Bien, la verdad es que Meta está teniendo muchos problemas. Aquí ven este gráfico de Reuters, donde se ve pues como a finales de marzo estaba tocando máximos históricos y desde entonces pues ya ha caído prácticamente un 20% desde máximos. Y todo esto le ha llevado a perder 470.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Casi nada, 470.000 millones de dólares. Y este está siendo el principal motivo de la debilidad del SP500 y del Nasdaq y que se contagia en menor medida pues a otros índices y a otros mercados. Todo esto en un entorno, les invito a ver el vídeo de apertura si no lo han visto, donde he comentado varios factores que mostraban que la sobreventa era muy alta y esto pues se puede propiciar rebotes en cualquier momento. Aunque de momento los rebotes, pues como es lógico, se están frenando a la altura de los 5000 del SP500 Spot, como he comentado antes. Hoy no está pasando lo del viernes, no hay tantos valores al alza y por cada valor a la baja tan solo hay 1,2 valores al alza en este momento en el Nise. Además, los siete magníficos han tenido una bajada de recomendación o los seis magníficos, porque ya cada vez se habla más de los seis magníficos. A Tesla se le ha echado del grupito por sus malas cifras últimamente. Bueno, pues UBS, el gigante helvético, ha rebajado a los seis magníficos, es decir, quitando a Tesla a neutral desde sobreponderar. ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, pues los siete magníficos doparon al índice SP500 durante mucho tiempo y ahora lo están frenando. ¿Vamos a seguir con esta corrección o no? Pues va a depender mucho de lo que he dicho antes. Miércoles meta, jueves Microsoft y Google y luego vendrá Apple y dentro de unos días pues vendrá Nvidia. Según los resultados que saquen, pues seguramente así nos irá. De momento, el único de los grandes que ha publicado es Netflix, pero dedicándose a lo que se dedica no es demasiado significativo de lo que puede pasar con los demás. Seguimos repasando el tablero. Mientras el rebote pierde gas, el Nasdaq ya está incluso pasando a ligeramente negativo. El oro baja 2,40 y el petróleo baja 0,60. Esto no es irrelevante, es muy importante, porque como también decíamos esta mañana, lo que nos confirma es que el riesgo geopolítico está totalmente desactivado. Por eso el oro corrige tanto, se está desactivando su rol como valor refugio y el petróleo pues cae 0,58 hasta 81,74 nada más. Es muy poca cosa para los problemas que hay. Así que riesgo político desactivado y toda la presión que sigue teniendo Wall Street o el S&P 500 y el Nasdaq, sobre todo, está concentrada absolutamente en los siete magníficos que a su vez posiblemente se vean en problemas por la política de tipos de interés en Estados Unidos que no es muy prometedora para ellos. En cuanto a los sectores europeos, ya hemos comentado algunos, como el de automoción, con una caída del 2,65%. En cambio, todos los demás están en verde. La sesión en Europa, pues como ya he dicho antes, es bastante buena. Destacaría Cuidados de la Salud, con una subida del 1,68%. Telecos, con ganancias del 2,16%. Y el sector predominante, que es el sector de lujo, pues con una subida de 0,54%. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre, pues les espero mañana sobre las 8 y media hora española o las 2 y media de la madrugada hora en Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Gracias. Hasta pronto.